Música Tan consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Música Ya nada nos puede deslumbrar Ahora en este mundo se te puede comparar Jesús, declaro No hay nadie como tú Nadie como tú, mi Dios Nadie como tú Nadie como tú Jesús, eres nuestra herencia Más que insuficiente Nuestro delenador Y de Jesús Cuenta tu camino Y amaremos en tu luz A la luz de tu verdad Música 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 Tan consumidos por tu amor Que hemos perdido el sentido de nuestro alrededor Música 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 Y Jesús muestra tu camino y amaremos en tu luz a la luz de tu verdad En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz, en tu luz vemos la luz, en tu luz vemos mi Dios En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz En tu luz vemos la luz Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro rey es el rey Jesús muestra En tu camino Y andaremos en tu luz En tu luz Eres nuestra herencia Más que suficiente Nuestro rey es el rey Redentor y rey Jesús muestra En tu camino Y andaremos en tu luz A la luz de tu luz Y andaremos en tu luz Ave ¡Gracias! 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 ¡Gracias!